¿Qué tal queridos amigos? Qué gusto saludarles. Un abrazo virtual a todos ustedes, bien apretado, del Pastor Quillono. Este programa dedicado a la oración nos hablan del poder de Dios. Estos programas están dedicados a la gloria de Dios. ¿Por qué a través de la oración podemos ver el poder de Dios, el amor de Dios, que nos comunican fe, esperanza y amor en la vida? La Biblia nos dice que tendríamos aflicción. En el mundo tendréis aflicción, dice Jesús. Mas confiad, yo he vencido al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y esta fe se cultiva con la oración y el estudio de las promesas de Dios. Esta noche, nuestra invitada especial que hemos tenido a lo largo de varios programas, nos contará la parte luminosa de su vida, cómo Dios la sacó del lodo cenagoso y la puso sobre la roca. Ese es el Dios de lo imposible, el Dios amoroso, el Padre Eterno, el Príncipe de Paz. Tu Dios, mi Dios, bienvenidos a Un Momento de Paz. Un Momento de Paz La palabra de Dios dice que las situaciones difíciles de la vida tienen una salida. Cuando tú oras, no ves claramente las situaciones difíciles por las cuales estás atravesando y necesitas tomar decisiones. Pero Dios ilumina tu corazón y tu mente, dándote sabiduría a través del poder de la oración. Llegas a encontrar luz para tu vida, fortaleza para tu alma y tu corazón, y salud y prosperidad, porque Él es generoso, abundante, misericordioso, perdonador. Es nuestro Padre Celestial que provee para nuestras necesidades. Esta noche tenemos a Lady Caraballo con nosotros nuevamente, contándonos sus maravillosas historias de Dios en oración. Lady, agradecemos muchísimo que estés con nosotros nuevamente, contándonos cómo es que Dios te sacó del lodo cenagoso, en sentido figurado, las situaciones difíciles, oscuras, ese paso por sendas de oscuridad que muchas veces podemos como cristianos pasar en este mundo. Como dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción, más confiad, yo he vencido al mundo. Y tú has confiado en Él y has visto la gloria de Dios brillando y has tenido la fuerza en medio de la debilidad para salir adelante en situaciones realmente desesperantes. Y tú has sabido tomarte con todas tus fuerzas de la mano de Dios y has logrado ver cómo Dios te ha prosperado en medio de la adversidad. Así que esta parte de tu vida, Lady, nos encantaría escuchar cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Pero hay algunas personas que quizás no han oído los programas anteriores. Cuéntanos así en breve algo de ti para que la gente se familiarice contigo a aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de escucharte. Y si no has tenido, pues es importante que vayas y, digamos, busques en YouTube los programas anteriores para que te familiarices con la vida de esta sierva de Dios, de esta hija de Dios. Lady, cuéntame en breve algo de ti. Pastor, es un gozo para mí. Cada vez que tenemos que hablar, es un privilegio de nuestro Dios, de su amor, de ese Dios tan grande, y nosotros tan pequeñitos, y Él quiere estar envuelto en lo mínimo de nuestras vidas. Así que... Lo más bueno, ¿verdad? Sí. Maravilloso. Es un Dios tan bueno y que está a la distancia de una oración. Así es. Así que para mí es un gozo estar aquí nuevamente. Y quisiera decirle a los amigos, ¿verdad? Los hermanos que nos están escuchando, que yo soy una joven, bueno, todavía me considero joven. Muy joven. Sierva del Señor de la República Dominicana, con un sueño de niña, de hacer una contribución. No pasar por este mundo, simplemente por pasar. Pero antes que eso, de ser una joven conforme al corazón del Señor y ser muy amada por Él. Pero también ese sueño de hacer esa contribución y me veía con esta bata blanca científica, pero viniendo de mi país, República Dominicana, y de una familia rica en amor y en fe, pero no en recursos materiales, realmente era algo que se veía, digamos, imposible también, porque en mi país no tenemos programas doctorales en áreas de ciencias, como, digamos, la biología o la ingeniería genética, inmunología y así. Así que el Señor vio este sueño y Él tenía su plan. Así que Él trazó el camino pauta por pauta, proveyendo Él los recursos. Y claro que llegaron momentos, como le pasó al pueblo de Israel, donde se veía imposible que se pudiera alcanzar este sueño, momentos en los que hubo desesperación, como contamos en la parte pasada, y donde se veía todo como entre el mar y los egipcios, como que no había salida. También muchas pruebas de fe en cuanto a serle fiel a Él, tanto con su ley como el sábado, tuve bastantes pruebas, a punto de tener que, pues, estar dispuesta a renunciar a todo, pero sabiendo que si Él tenía un plan, lo iba a cumplir. Así que siempre estuve segura de que Él estaba guiando, porque Él lo mostró claramente. Y hoy estoy viviendo este sueño, Pastor. Con mi Dios, actualmente soy investigadora postdoctoral, en términos ya no científicos, ¿no? Ya concluyendo un postdoctorado en un tiempo récord de dos años. Dos, sí, esto es algo que me dicen los maestros. ¿Cómo es esto? Otros maestros, dos años, porque lo que Dios ha hecho es tan lindo. Y me emociona ver cómo de la mano con Él, Él ha estado dándome la inteligencia, cómo hacer las cosas, dependencia de oración total, no hacer un experimento sin orar antes. Y ahora estoy en unas terapias para cáncer en niños, cáncer sólido de masa. Y estoy trabajando con ratones y ver que estas terapias están funcionando y saber que fue el Señor a través de la oración que me indicó cómo hacerlo, me llena de gozo porque es Él que lo está haciendo, puedo decirlo de otra manera. Amén, Levy. De verdad que me emociona escuchar tu testimonio porque glorificas a Dios, el Dios de lo imposible, que a la vez es el más tierno, amoroso Padre que tenemos, generoso, proveedor, apoyador, digamos. No, nadie como Él. Y nuestros queridos amigos que nos ven y que nos escuchan por la radio quizá logran ver que Dios no es una mera teoría teológica, filosófica. Dios no es nada más una religión o una denominación. Dios no tiene límites. Porque tú estás testificando a gente de la India, a gente de otras religiones, entre musulmanes y demás. Y el Dios real, el creador del cielo y de la tierra, el Padre nuestro, es el Dios que se revela a través de esas oraciones. Y tú estás viviendo esa fase maravillosa de luz, digámoslo así, de prosperidad y bendición que Dios desea para todos nosotros. Dios, no. Cuéntanos, ¿cómo ha sido esta nueva etapa en tu postdoctorado? ¿Estás en Houston ahora? Sí. ¿Estás haciendo este postdoctorado? ¿Ya en julio te gradúas? Y tú has visto cómo Dios te ha prosperado. Cuéntanos. Bueno, en el postdoctorado ya no dan un diploma, ¿no? Porque el grado más alto que uno puede alcanzar es el doctorado. Pero en cuanto al postdoctorado, cuando uno completa el proceso ya, pues prácticamente es el mentor quien determina que ya uno está listo. Y también los avances, ¿no? Los avances en cuanto al proyecto, a los experimentos. Y ya que uno ha mostrado que tiene la capacidad para ser un investigador independiente. Así que, ya el primero de julio, ya mi jefe me ha puesto fecha, mi mentor. En la sección pasada hablábamos de lo desafiante que fue en Georgia conseguir fecha de graduación. Y en cambio, ahora es como todo lo contrario, ¿no? Y saliendo de Georgia, pues ustedes recuerdan que tenía ofertas. Hubo una oferta que le encantó a mi mentor de tesis del doctorado y era la de Harvard. Pero varios de mis miembros de comité y también otros maestros, le conté que eran como ángeles también allí, me aconsejaron y me dijeron, que no te dejes llevar solo por el nombre de la institución, sino que tú te sientas bien en el lugar donde vayas a estar y vayas a hacer lo que te guste. Y recuerden que siempre hay un equipo de oración detrás, ¿verdad? Acompañándome para tomar esta decisión. Desde la entrevista con este mentor con el que estoy, faltaban seis meses para mi defensa de tesis cuando yo tuve la entrevista con él. Pero desde esa entrevista, ya yo sentía que era el lugar indicado. Cuando él me dijo que su laboratorio se dedica a trabajar en cáncer pediátrico, inmunoterapia, combinando la ingeniería genética con la inmunología, justamente las áreas que el señor me había dado. Era como que él había leído mi currículum y la descripción del postdoctorado era perfecta. Y entonces también él es pediatra y oncólogo. Así que el laboratorio tiene dos aspectos. Tiene ensayo clínico y tiene también la investigación que desarrolla las terapias. Así que se pueden hacer ambas cosas a la vez. El desarrollo de las terapias y pasarlas a pacientes también. Yo dije, pero eso realmente es lo que yo deseo. Pero claro, lo pusimos en oración y realmente todo indicaba que era el lugar. Y les puedo decir que aunque algunos me decían, ya no debes irte a hospitales y a universidad. Vete a la industria. Te van a pagar mucho dinero. Pero si no sabes si te va a pasar lo mismo ahora, tú queriendo alcanzar ese sueño y de ayudar a otros. Porque realmente mi deseo es ser investigadora independiente, tener mi propio laboratorio. Y yo ser entonces mentora de tesis y de postdoctorantes. Para que aquellos jóvenes que quieran también alcanzar este sueño. Imagínense algunos quizás estudiantes cristianos que quisieran tener una mentora cristiana también, ¿no? O aquellos que no lo son también. Que yo pudiera hacer también para ellos un camino, una vía para que ellos alcancen su sueño como científicos. Pero también conozcan al científico por excelencia, ¿no? Amén. Con ese deseo, dije, Señor, entiendo que sí me estás guiando por este camino y me voy por el postdoctorado. Aunque también en el postdoctorado es como un estipendio que uno vive. Pero entendiendo siempre que el Señor estaba guiando. Y les puedo decir que aquí es como estar ahora en mi canaán. El Señor cumple sus promesas. Este mentor que tengo me apoya tanto. Me preguntó desde que llegué. Cuéntame, ¿cuál es tu sueño? ¿Por qué no te fuiste a la industria? Queremos que un cerebro como el tuyo se quede aquí en academia. No queremos que te vayas a la industria. Entonces, yo le conté a él de que realmente lo que quiero es poder llegar a ayudar a otros. Tener mi propio laboratorio. Lograr que por lo menos un paciente con estas terapias se sane. Entonces, él me dijo, bueno, pues vamos a trabajar juntos. Porque yo quiero enfocarme en que tú alcances tus sueños, tus metas. Así que él trazó su plan. Y me dijo, tu primer premio, tus premios, grants. Como científico hay que lograr que obtengas tus premios. Y le puedo decir que en mi primer año, con todo lo que el Señor me fue dando. Las terapias. Él me presentó el proyecto y me dijo, aquí está la idea que me ha llegado. Ahora, ¿cómo lo desarrollamos? Me puse en oración. El Señor me dijo, ¿qué hacer? Y le decía, tengo esta idea. Lo podemos hacer así. Me decía, adelante. ¿Qué necesitas? Aquí está todo. Pues con esos resultados sometimos mi primer grant. Recuerden que en Georgia sometimos un grant. Pero aquí yo tenía apenas un año y medio. Pero el Señor se glorificó de tal manera en los experimentos que por tiempo no voy a dar muchos detalles. Pero recibí mi primer grant de tres años de científico joven. En solo un año de doctorado. Esto es algo histórico y solo puedo decir, alabados el Señor. Y el mentor ahí día a día conmigo, escribiendo. Incluso, bueno, esa parte la voy a contar un poquito más adelante. Pero mi operación llegó en ese momento. Ustedes recuerdan que yo salí de Georgia con mucho dolor. Esa es otra parte, ¿no? Y entonces la operación llegó en ese tiempo de someter el grant. Y él me llama y me dice, Lady, yo sé que tú estás recién operada. Y si necesitas que yo digite algo en tu grant, yo lo digito. Yo lo escribo. De verdad que una gran bendición. Así que sometimos el grant y gracias a Dios me otorgaron mi primer grant de financiamiento de tres años para cubrir casi todo el estipendio del postdoctorado. Prácticamente. Y recuerden que Georgia, eso era lo que iba a cubrir, ¿verdad? El doctorado. Así que en mi primer año aquí ya tengo cubierto. Este es el primer año y dos años más. Y entonces, aparte de eso, la institución me otorgó también un premio de excelencia en investigación. El mismo año, unos pocos meses después. Y no solo eso, yo le comenté a él que yo quería ayudar a otros jóvenes que quisieran ser científicos. Y que en mi país es bien difícil. Conmigo de verdad el señor trazó cada pauta. Entonces yo le dije a él, yo quiero ser instrumento para que otros también puedan lograrlo. Y entonces él me dice, ¿sabes qué? Hay una beca para la que podemos aplicar que te permite traer por lo menos uno cada año. ¿En serio? ¿Y usted me ayudaría? Claro que sí. El año pasado trajimos una estudiante dominicana. Y el testimonio de ella es increíble, pastor. Porque esta estudiante estuvo pasando y pasando allá en la universidad pública donde yo estudié también. Y pruebas esta joven. Pero allí fiel para no tomar ninguna asignatura en sábado. Y ella estaba hasta un poco desesperada. Señor, ¿cuándo me voy a graduar? Ya ella tiene más de cinco años en la universidad. Y por esas situaciones no ha podido graduarse. Yo mandé el anuncio desde que mi jefe me lo dijo. Y entonces yo les dije a los jóvenes allá en la iglesia. El joven que se prepare, que esté en un área de ciencia. Y aprenda inglés, pues sería el indicado. Pasó el año. Y entonces yo en diciembre del año pasado, ¿no? El jefe me escribe y me dice, Lady, llegó el momento de aplicar. Él lo tenía pendiente con fecha y todo. ¿Tienes algún candidato? Inmediatamente me llegó a la mente el nombre de esta joven. Y cuando me comunico con ella, sabe que me dice, Pastor, ella estaba orando, pidiéndole al Señor dirección y que le diera una respuesta del plan de él para su vida. Y sabe que ella me cuenta que ella sintió una impresión tan fuerte, trabajando tiempo completo y yendo a la universidad, llegando a la casa de noche, que ella debía aprender inglés y aprenderlo y lo aprendió sola. Ella, ella estaba estudiando con el Señor. Y cuando el jefe la entrevistó, quedó impactado. Así que inmediatamente iniciamos el proceso de visado con ella y todo. Ella vino, estuvo aquí dos meses conmigo y en esos dos meses lo que el Señor hizo fue extraordinario a través de ella. El jefe pudo ver cómo el Señor se glorificó a través de esta joven. Siendo fiel al Señor, tuvimos que ir sábado en la noche al laboratorio, pero nunca sábado, día de reposo. Y en dos meses el Señor le ayudó a ella a aprender lo que debía costarle posiblemente años. Y obtuvo resultados tan extraordinarios que él la incluyó en el grupo de jóvenes americanos, estudiantes aquí, que habían sido admitidos a través de un proceso bien riguroso para que ella nos representara ante los maestros y toda la audiencia de estudiantes. Y allí enfrente de todos, ¿qué hizo ella? Glorificar el nombre de Dios primero ante todos. Hizo una presentación excelente. ¿Y sabe qué nos dijo el jefe? A ambas. Me dice, yo estoy considerando retomar las cosas que son importantes en la vida. ¿Ustedes cómo es que respetan el sábado? Pues, ¿qué es el viernes? Esas sábadas yo me quedé impactada de que él quiere comenzar también a reposar. Es que él vio la bendición, así que, y ahora recibí la segunda estudiante. Así que están pasando cosas muy bonitas aquí. De verdad que, ay, mi corazón rebosa de alegría, de gratitud y alabanza a Dios. Amén. Y al escuchar tu testimonio, me mueve a invitar a todos a formar grupos de oración. Así como tú tienes grupos de oración, formas grupos de oración. Y tú ves cómo esos grupos de oración funcionan. Sí. Y funciona muy bien, porque es el poder del Omnipotente actuando en una... Es un laboratorio, hablando ya en términos científicos, es un laboratorio donde Dios se manifiesta cuando oramos. Amén. Y no cabe duda de que es Dios quien está actuando. Y la gloria es solamente para Él. ¿Por qué? Porque evidentemente las situaciones que se plantean con Dios son altamente sobrenaturales. Es decir, la mano humana o la inteligencia humana están muy limitadas a desarrollar esa clase de fenómenos. Y solo lo sobrenatural puede actuar. Inclusive en lo natural, porque Dios no tiene obstáculo para actuar sobre lo que nosotros conocemos natural o lo que nosotros conocemos como sobrenatural. Así que tu historia ilustra cuán bueno es Dios. Amén. Por eso me quiero todos a todas a que formemos grupos de oración. En este programa hay un grupo de oración, las guerreras de la oración, que se deleitan en orar por sus peticiones, en alabar a Dios por sus agradecimientos, de tal manera que interceden por ustedes. Pero también invitamos a todos a anotar los pedidos de oración para que formemos un enorme grupo de personas orando por las mismas cosas, agradeciendo por las mismas cosas, en común acuerdo, donde el Espíritu Santo pueda, digamoslo así, glorificar al Hijo, al Padre, de tal manera que todo el mundo pueda estar seguro de que es el Dios vivo el que está desarrollando estas cosas para su propia gloria y honor. Así que invitamos a que envíen sus pedidos de oración, sus agradecimientos a los medios que pasarán en pantalla, de tal manera que podamos todos escuchar estos testimonios, estos pedidos y unirnos en oración. Amén. Nos has dicho, Lady, que tú tienes grupos de oración, pero me doy cuenta de que quizá convenga para nosotros, para todos los que estamos viendo el programa, que nos digas, ¿cómo moras? ¿Cómo aprendí, digámoslo así, cómo es que Dios es tan real para ti? Bueno. Es que quizás las promesas de Dios, te imaginas que las promesas de ti, ¿hay alguna forma en que tú te aproximas de manera especial y personal con Dios? ¿Tienes algún diario de oración o tienes una hora precisa para orar? Cuéntanos algo, ya no de la cientista, cuéntanos algo, Lady, la creyente, de la que, que nos digas, ¿cómo es que has desarrollado esta vida de oración? Realmente, con las amigas de Santo Domingo desde allá, desde adolescencia, acostumbramos los miércoles, ayuno y oración. ¿Y cómo es el ayuno? Sí, pero no todo el día, ayunar, o sea, dejar de comer hasta mediodía. Entonces, una oración cada hora. Ese fue el programa que nosotras seguimos por muchos años, ahora está una en España, una en Argentina y yo aquí, así que estamos en horarios distintos, pero mantenemos la oración los miércoles, nos enviamos los pedidos por WhatsApp y cada una, entonces a la distancia estamos unidas en oración. Pero en mi vida personal, por hábito, yo tengo que en la mañana lo primero al levantarme es hablar con Él, hablar con el Señor, presentarme ante Él. Y entonces ahí estudio la matutina, qué mensaje me tiene la matutina, qué mensaje me tiene también a través de la lección de escuela sabática, así que hago matutina de adulto, de jóvenes, lección de escuela sabática, algunos se lo encontrarán largo. ¿Cuánto tiempo? Pues eso se puede tomar media hora, no es un estudio largo, pero lo importante es no salir de la casa sin tener esa comunión con Dios diaria. Lo primero, mi costumbre es no pararme de la cama sin hacer mi devoción. Hay personas que lo hacen diferente, pero para mí, así es como yo siento que le doy la primicia del día, y es teniendo mi devoción desde que me levanto, antes de cualquier otra cosa, es mi devoción. Eso fue lo que me enseñó en Francia, ustedes recuerdan. En Francia, Él me enseñó de que en la mañana, yo debía darle el primer lugar a Él, buscarlo a Él primero. Y luego, durante el día, lo que sí hago es que tengo, o sea, yo me paso el día en comunicación, es hablándole. Cuando no estoy hablando con una persona, entonces, lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo hablando con Él. Es como que si lo tuviera al lado. ¿Qué estoy haciendo? Entonces, tú hablas en tu pensamiento. En mi pensamiento, en mi pensamiento, en mi pensamiento, por ejemplo, cada vez que voy a hacer un experimento, ahí yo sí cierro los ojos, y tengo una oración formal. Y le digo, Señor, ahora voy a hacer este experimento, y yo quiero que tú lo hagas conmigo. No, no, en mi mente, pero cierro los ojos, ¿no? Cuando me pongo en actitud de oración, y el que esté a mi lado, pues yo le digo, este es mi momento de orar para iniciar el experimento. Ya ellos saben, ya ellos me ven haciéndolo. También, al llegar al trabajo, lo primero que hago, yo tengo mi Biblia en el trabajo, y entonces, tengo una Biblia allá, no hay una aquí en la casa, pero, lo primero que yo hago al llegar, es orar, y leer un Salmo. Y yo empiezo el Salmo 1, termino los Salmos, y empiezo con el 1 otra vez, día por día, si el Salmo es muy largo, entonces, yo leo unos 10 versículos, que me tome, digamos, unos 10 minutos, para empezar mi día laboral, de oración, o sea, de labor, perdón, pero con oración. Y así, yo trato de darle la primicia en mi trabajo también a él. Y luego, como les decía, durante el día, pues yo estoy, en comunicación con el constante, hablando con él, señor, pasó esto, así, le presento oraciones, pedidos, ¿no? Que me, tenemos muchos pedidos siempre en el grupo de oración, entonces, a veces los experimentos, no puedo detenerme y salir a una hora, como del día, detener lo que estoy haciendo, pero, sí estoy en oración, y entonces, en las noches, también el hábito es, no acostarme nunca, sin tener mi devoción, de la noche, entonces, ahí lo hago diferente, el hábito que tengo, es leer un libro de la Biblia, por mes. Y, al leer la Biblia, lo que yo ando buscando, es ver, qué aprendo del carácter de Dios. Eso, muy importante. Es como conocerlo más. En Francia, él me dijo, entendí que me dijo, enfócate en conocerme más. Por ejemplo, si leo la historia de David, yo voy a andar buscando, cómo Dios trató con David. Cómo él trató, y cómo David también fue aprendiendo sobre Dios. O con Moisés, con cada personaje, lo que ando buscando, ver esa relación que había entre ellos, cómo esa relación se mantenía, y qué yo veo, qué puedo aprender de Dios. Y entonces, esas promesas que están allí, ahora la traigo a mi vida. Cómo esto se aplica a mí. Y lo discuto con mi esposo. Las parejas, es muy bueno que juntos lo hagan nosotros. Entonces, en las noches, analizamos lo que cada uno entiende, sobre ese pasaje. Y es muy enriquecedor, porque a veces yo lo veo de una manera, yo aprendo algo, pero él aprende otra cosa. Y entonces, con los grupos de oración, pues nos reunimos los domingos. A veces se ha dificultado seguir todos los domingos, pero entonces, lo hacemos no cuando hay disponibilidad. Pero hay momentos, en que el Señor, ha indicado que hay una necesidad urgente con un grupo, y hemos hecho semanas de oración. Y yo les recomiendo eso. Por ejemplo, si hay una amiga, un amigo, un hermano, que está pasando por una situación muy difícil, hacer una semana de oración, telefónica, con esa persona. Bien sencilla. Lo hicimos con una amiga de Georgia, y es en la mañana, bien tempranito, llamarse, tener una oración, y tener una lectura corta. Puede ser un salmo, puede ser una... Solo con esa persona. Una semana de oración dedicada a la situación de esa persona. Como dice la Biblia, que si dos se unen, ¿verdad? En acuerdo, entonces en el cielo también. Entonces, así también hemos hecho programas de oración. Cuando, tenemos situaciones así, pues lo hacemos con mi esposo. Otra cosa es el culto de los viernes, para recibir el sábado, ese culto, nuestro hábito es que debemos tener una... un momento de adoración, como familia. Entrar al sábado con oración, y salir del sábado con oración también. Eso lo traigo de mi familia también, de que siempre lo hacíamos, y se ha quedado conmigo donde esté. Si me tomó el sábado en un autobús, ahí yo empiezo a cantar en mi mente, a tener mi momento de devoción, porque lo que he entendido, que cuando yo aparto un momento para el Señor, Él me espera. Él me espera, para que en ese momento, ya es un hábito de estar con Él. Y entonces también hay ocasiones, en las que sí despierto a orar de madrugada. No es todos los días, no tengo un hábito de levantarme todos los días, a las 3 de la mañana a orar, pero, sí cuando... El Señor me levanta, no a orar así de madrugada. En Georgia, era casi... Yo les conté, ¿verdad? Bien frecuente, pero para mi cumpleaños en Georgia, yo le dije al Señor, hoy es mi cumpleaños, déjame dormir, por favor. O sea, tú tienes esa... 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 confianza en el Señor para... Darle a un... Sí, eso le iba a mencionar, que en las oraciones, yo lo que me abro, como dice la Biblia, que Ana se abrió. A decirle todo, a contarle todo, todo, pero lo mínimo, hasta lo íntimo de la pareja, decírselo a él. El mínimo detalle, como un amigo, y sin prisa. La oración de la noche, no hay prisa, ¿por qué debe haber prisa? Entonces, yo me pongo a hablar con él, y me olvido del tiempo, ¿no? Hay veces que el Señor... Y a contarle, ¿no? Como que, es mi amigo, está pasando esto, me preocupa esto, te presento a fulano, te presento a esta persona. Y sé que él está escuchando, ¿no? No es que se requiere un ritual, de que tiene que hacerse así, es un amigo. Es un amigo. No sé qué acabas de decir, es tan importante, no es un ritual, no es una fórmula mágica, no es una manipulación de Dios, no es nada mágico, no es el camino que Dios abrió con su preciosa sangre para que Dios esté íntimamente ligado contigo y tú con Dios. Amén. Y eso es un milagro, es como tú lo has dicho, es un amigo íntimo, que te comprende, sabe lo que te pasa, pero que espera que tú se lo digas, porque así son los amigos. Así son los amigos. Se conocen, saben, pero platican, ¿no? Se platican lo que tienen, lo que sienten. Hasta los enojos, pastor. También, hasta decirle, ¿qué te pasa? Sí, no me agradó esto, y aprovechar cada momento, hasta la ducha. En la ducha es un buen momento para hablar con él, a veces nos sentimos como que, ah, no estoy apropiado para orar, no, es en todo momento mantener esa conexión con él, y también sus promesas, recordar esas promesas, mantenerlas presentes. A veces yo me arrodillo y digo, señora, que tu palabra dice esto, dice aquello, y yo me estoy afianzando en esta promesa, tu promesa dice que tú no me dejarías sola, pero me siento sola. Abrirse con él. Y es lo que él pide, pienso, de que abramos el corazón y que él nos acepta, pero he entendido, si me descuido en la oración, yo siento, veo la diferencia. Honestamente, mantener esa vida de que no pase un día sin estar en comunión con él, en oración, en estudio de la palabra, y algo más, es compartir lo que él hace con otros. Compartirlo. Exactamente. Desplicar, compartir, decirle cuán bueno ha sido contigo, cuán íntimo es tu amigo, y no avergonzarte de él. ¿Por qué habríamos de avergonzarse de un amigo? De un amigo, de un, digámoslo así, no cualquier amigo, es el mejor, el más hermoso de todos. Y hay que contárselo más cierto, testificar. Otra cosa, pastor, que no se me puede quedar es la alabanza. Tomar momentos para cantar himnos. Esos momentos. Yo, mayormente viernes en la noche es cuando tengo más ese espacio. Ya, ¿verdad? Cuando entro en las horas del sábado. Pero tomar un himnario, no se necesita ni siquiera música. Y cantar himnos que glorifiquen su nombre. Esos himnos también son oraciones. Ahora, yo oro primero y le digo, Señor, quiero pasar un momento contigo. Cantando esos himnos y luego leo un salmo y es buscar su presencia y él está allí dispuesto para nosotros. Es mi recomendación, ¿no? De que lo practiquen, que tomen un himnario y canten o pueden poner en YouTube o la manera que tengan, pero himnos que los acerquen a él, que hablen de él, de quién es él y reflexionar en esos himnos. ¿Cómo él se ha manifestado en mi vida? ¿Qué me está diciendo a mí a través de esos himnos? Hay un himno que dice, habla, señora, mi alma. Dime tú, no estás solo. No, esos fueron, son himnos que cuando estoy en pruebas los canto desde el fondo de mi corazón. Es así. Sí. Es maravilloso. De verdad que me haces sentir que tus experiencias con Dios en oración tienen un sólido fundamento bíblico y un sólido fundamento en el Espíritu de Dios porque toda esa conexión, toda esa comunicación se logra, el Espíritu de Dios es como un puente entre tú y Jesucristo y Jesucristo con el Padre y los tres unidos. O sea, es una relación íntima con la divinidad que te hace que tu vida sea plena en gozo, en alegría. Desde luego a veces sentimos que las pilas se nos bajan un poco, ¿verdad? Es natural, es normal, pero cuando estamos en comunión con Él vemos que la vida tiene sentido trascendente, que vale la pena escuchar por lo que mejor, para lo que glorifique a Dios, que la vida cobra un sentido, digámoslo así, de servicio, de ser una bendición, ser un canal de bendición para otros, como tú lo haces, como tú lo eres. Para muchas personas que escucharon, que están escuchando tu testimonio, tú eres un canal de bendición, y así podemos serlo todos, contar lo que Dios con nuestra vida, no quedarnos callados, el mundo necesita conocer ese Dios, ese Padre maravilloso que tenemos. Amén, otra cosa, perdón, pastor, y es que a veces los jóvenes piensan que la vida, la relación con Dios es algo tan pesado, tan difícil, y no, es cuestión de establecer esa relación con él de amistad, pero también algo que decía David, o que dijo David, y es que cuando él cayó su pecado, él sintió que él se secaba por dentro, entonces, en esto de establecer esa relación con Jesús, tenemos que ser honestos con él, aun cuando le fallamos, debemos venir ante él, Señor, te fallé, yo sé que te fallé, pero acéptame nuevamente, presentarnos ante él, porque si nos avergonzamos y entonces nos alejamos, allí es donde la relación empieza a quebrantarse, no que él se aleje, nos alejamos nosotros, por no confiar en esa promesa que está allí del perdón y de la restauración, que son plenas esas promesas de que él nos perdó, nos acepta, él nos restaura, entonces, te fallé ayer, me presenté ante ti, pero sigo en la relación contigo y trato, algo que sí le digo al Señor es, ayúdame a hacerte fiel hoy, solo hoy, Señor, y le digo esto a los jóvenes, que la relación con Jesús sea de hoy, Señor, hoy en la mañana quiero levantarme y darte el primer lugar y que tú me ayudes a hacerte fiel hoy, a estar en comunión contigo el día de hoy, a compartir tu amor con alguien hoy y así va a ser solo cuestión de un día a la vez, como dijo Jesús, cada día tiene su propia carga, entonces, es un día a la vez, Señor, yo quiero hoy serte fiel, hoy estar en comunión contigo y le puedo decir, pastor, que cuando hacemos esto con él, de compartir con él, cada cosa se convierte en una relación tan linda, en Francia yo recuerdo que yo le decía al Señor, voy para el supermercado hoy, y sabes lo que me gusta, por favor, ponlo en oferta, y así pasaba, sí, es que él quiere, él quiere que no sea una carga pesada para nosotros la relación con él, no es, yo les digo, no tiene por qué serlo, y cada relación es diferente también, pero lo que sí debe ser diario, prioridad al Señor en la mañana, lo primero debe ser comunicarse con él y que no pase un día, no irse a la cama sin haber tenido un encuentro con él, y tampoco salir de la casa sin que ese encuentro se haya dado, y se va a disfrutar esa relación, y se disfruta no sólo de manera individual, sino tú lo haces con tu esposo, con tu hijo, con tus amigos, es maravilloso, esta vida vale la pena vivirla, cuando estamos en plena comunión con Dios, cobra un sentido maravilloso, supremo, gracias, Lady, estamos llegando al final de estos momentos de oración, y queremos invitarles a que envíen sus pedidos de oración, y que puedan todos tomar nota para que nos unamos en oración con las guerreras que interceden amablemente todo el tiempo de una manera tan entusiasta que me digámoslo así que es contagioso, un entusiasmo maravilloso de ellas, así que les invitamos mientras escuchamos un canto especial, una melodía que nos eleva hasta el trono de la gracia de Dios, envía tus pedidos de oración. Amén. ¿Quién es aquel que fundó con poder la tierra? ¿Quién? ¿Quién ordenó sus medidas y le extendió cordel? Mientras todas las estrellas a la mamá con fervor? ¿Quién encerró al océano inmenso? Dime ¿Quién? ¿Quién le vistió con las nubes y le ciñó también? ¿Quién le ordena el alba y le muestra su lugar? Aleluya, su nombre es Jehová el supremo inmortal Él es quien habla y todo cambia Él reina y gloria Él Él es Dios Él es quien dio su conducto el turbión y el rayo voz hace brotar de la tierra la flor y y orión Él sostiene a sus creadoras esta vida esta amor Aleluya, su nombre es Jehová, en su ritmo importar. Él es quien habla y todo cambia, en reina y gloria, Él es Dios. Si, Él es la fuente de sabiduría, si, Él todo puede y nunca fallará. Aleluya, su nombre es Jehová, en su ritmo importar. Él es quien habla y todo cambia, en reina y gloria, Él es Dios. Él es quien habla y todo cambia, en reina y gloria, Él es Dios. ¡Gracias! Gracias a Dios por esta inspiradora melodía. Hace unos días, Mili de Tusclas Gutiérrez nos envió un pedido de oración por su cuñada María Elena, que estaba por entrar al quirófano en una operación de corazón. Y este día nos escribió unas palabras que glorifican el nombre de Dios. Ella dice, Quiero agradecer al grupo de guerreras de oración por haber orado por mi cuñada. Para gloria de Dios, les digo que mi Dios grande y poderoso hizo un milagro en mi cuñada. Meses antes, mi cuñada se había sentido mal de su corazón. Le mandaron a hacer estudios, y el último fue hecho en México, donde salía que tenía una arteria tapada. Ella se agitaba mucho cuando caminaba, incluso ya le habían dado dos pre-infartos anteriormente. El día que le iban a operar, el doctor se extrañó y dijo, No lo puedo creer. Su corazón es de una quinceañera. Está perfectamente bien. No sé qué pasó, pero no pudimos equivocarnos cinco médicos, puesto que ella había sido evaluada por diferentes médicos. Mi cuñada le dijo, Yo sí sé qué pasó, doctor. Dios hizo un milagro. Hoy mi cuñada se está recuperando por el catéter que le pusieron en la pierna, y tiene que guardar reposo para que no se infecte, porque como sea, es una herida, por lo cual ella está en reposo. Pero considera, está feliz porque considera que fue un milagro de Dios. Y eso es un testimonio del Dios de lo imposible. Amén. Tenemos también, Juanita Carvajal, nos dice, Le pido por favor que incluyan en sus oraciones a mi esposo, y a mí también, y a mis hijas, y mis nietos, que ellos vuelvan a la iglesia. María, Mario, perdón, Mario Carreño, Gracias por las oraciones de mi tío. Él bajó al descanso el pasado día lunes. Dios le dé consuelo a la familia, especialmente a mi papá, que le dé conformidad. También sigo pidiendo por mi hermano Rodrigo Carreño, por su salud espiritual y física, y también por mis sobrinos, que les dé sabiduría para aprobar los exámenes en la escuela. Adriana Sáenz, pido oración para que mi hija, su jefa, sea justa y le pague todo lo que le corresponde por su trabajo, ya que ella se esforzó mucho a pesar de su enfermedad. Vamos a estar orando, Adriana, por esta situación que vive tu hija. Alejandra Quirós, Buenas noches, hermanos, hermanas, saludos y bendiciones. Bendiciones, pido sus oraciones por sanidad física, ya que tengo dolor muscular, no tengo un diagnóstico, padezco de gastritis y tomo pastilla y eso me afecta el estómago. Muchas gracias, buenas noches, pido sus oraciones. Sandra Cubides, por Graciela González, que Dios le guíe en su vida personal y espiritual. Marcelina, pido oración por la salud de mi nieto, Ángel Mejía, y por mi salud también. Bellita, dice Bellita López, pido oración para que Dios, nuestro Dios, envíe la lluvia acá en el puerto de Tuxpan, Veracruz, ya que el agua de la tubería está salada, solo la lluvia puede limpiar el agua. Samuel Rodríguez, pido oración por Don Ramón, Hermosillo, para que no tenga envidia y que respete su matrimonio, que se aparte del pecado, que la persona que la está haciendo caer en pecado, que se aparte de él. Pido oración por Don Ramón, para que no tenga envidia, dice, Celania Solarte, pido oración por mi hija María del Mar, para que Dios provea, para que Dios pueda, para que pueda graduarse en derecho y hacer su especialización. Gloria Castro, por mis tres hijas, y Edwin, por mis, y Edwin, dice, Rey Ur Hernández, lluvias de bendiciones, les pido en el nombre del Señor, que oren por mi familia, mis hijos Ismael, Nayeli, Ruth, por mi esposa y por mí, oren por nuestra salud física y espiritual. También oren por el maestro Azael Ovalle, que Dios le haga justicia para que vea a sus hijos. Alejandra Quiroz, buenas noches, pido oraciones por sanidad física, ya tengo dolor corporal, el diagnóstico no se ve, no se sabe si es artritis, pero deseo salir adelante, que el Señor aumente mi fe y guíe mi vida, dice Alejandra, vamos a estar orando, Alejandra Juana Sandoval, escucho los testimonios de Lady, por favor oren por mí, soy colportora, y no es nada fácil, me he sentido enferma, oración por mis tres hijas y nietos, esposo también, que mi esposo y tres mil hijas vuelvan a Dios. Dalia Ruiz, pido oración por mí, seré operada el 2 de julio, por favor, oren por mí. Virginia López Esteban, por la niña Ingrid Herrera, y por el presidente municipal, ambos serán intervenidos en los próximos días, Dios les conceda sanidad, amén. Juana Sandoval, tengo una hija en North Carolina, tiene ella cinco hijos que no tienen papá, y ella sola, y es muy difícil, yo estoy en California, y no sé cómo ayudarla, por favor, que Dios nos una a toda la familia. María Antonieta Ponchilupi, pido oración por mis hijos, que están en Texas, para que el Señor los ilumine, amén. María Cristina, pido oración que me ayude a entender, y hacer su voluntad, que me dé el querer, y el hacer por su buena voluntad, especialmente en el aspecto laboral. Yoneira Ríos, por mi salud, tengo mucho dolor en la columna, necesito seguir cuidando a una señora de 90 años. Magnolia Reyes Pérez, gracias a Dios por estas experiencias motivadoras y dignas de imitar, tengo cinco pedidos de oración para que Dios se manifieste conforme a su voluntad, amén. Saludos desde Bogotá, saludos para usted y las guerreras de oración, amén. Pido oración por la hermana y a la hermana Lady, dice, por mi hija Dana Sofía, para que llegue a los pies de Jesús, por la salud de mi madre María la Verde. Dios guíe y me llene de su santa mano. Y finalmente Elvira Vázquez, estoy agradecida por Dios, a pesar del problema familiar tan grave por el que estoy pasando, la familia que me acogió es maravillosa, pero están pasando por problemas económicos y de salud. Vamos a estar orando Elvira, pido oraciones para esta familia García, que Dios le dé bendiciones en abundancia. Amén. Son bastantes pedidos de oración, queridos, pero afortunadamente tenemos, digámoslo así, el tiempo para orar, para que Dios manifieste su gracia en estos pedidos. Y ustedes pueden ver a Dios, al Dios vivo, al Dios omnipotente en sus vidas. Voy a pedirte nuevamente, Leni, que tengas la bondad de orar. Vamos a inclinar el rostro donde quiera que estemos. Nos inclinemos el rostro para orar al Dios de lo imposible. Amén. Querido Señor, queremos agradecerte nuevamente, porque cada vez que venimos ante Ti, Tú estás presto a escucharnos. Señor, qué gozo escuchar tantos agradecimientos de cómo Tú has estado manifestándote. Oh Padre, nada de esto es porque nosotros lo merezcamos, sino por lo bueno que Tú eres, Señor. Tu palabra dice que siempre que te busquemos, que te busquemos de todo corazón, te encontraremos, Señor. Y por eso te agradecemos, porque Tú has permitido que te encontremos, Señor, a través de la oración. Padre, te quiero pedir que nos perdones, porque realmente no es suficiente lo que hacemos por Ti, para Tu gloria, pero con lo poquito, Señor, que te servimos. Oh Padre, Tú te agradas y Tú bendices de manera extraordinaria, Señor. ayúdanos, ayúdanos, a entregarnos plenamente a Ti, de tal modo que nuestras vidas te honren, Señor, en cada aspecto. Padre, te quiero pedir especialmente por los jóvenes que nos están escuchando, Señor. algunos me han escrito que quieren que su relación contigo sea reestructurada, Señor, y glorifico Tu nombre por eso, por aquellos que nos están escuchando y que quizás se han debilitado en la fe por alguna prueba, alguna situación, Señor. Sé con ellos, oh Padre, fortaléceles. Ayúdales, Señor, a acercarse a Ti. Ayúdales a desarrollar esa relación estrecha contigo, Señor. Padre, gracias también porque te glorificaste en el pastor Ronnie y su esposa. Te pedimos por él y Tú obraste. Gracias, Señor, porque también has obrado en situaciones de salud, en situaciones laborales. Y te seguimos, Señor, trayendo pedidos. Padre, hay muchas situaciones, cada uno enfrenta una prueba diferente, pero Tú prometes en Tu Palabra que no permitirías que pasemos por una prueba mayor de la que podemos soportar. Por eso estamos confiados en Ti, de que con la prueba también Tú has dado la salida, Señor. Ayúdanos, Señor, por fe, a ver esa salida, a seguir confiando en Ti, Señor. Escuché de problemas matrimoniales. Padre, que Tú puedas manifestarte allí, que Tú puedas convencer de pecado. Que Tú puedas poner ese amor que sólo puede venir de Ti, para poder ser fieles tanto a su pareja como a Ti, Señor. Escuché también desafíos laborales como en el corportaje, Señor. Tú sabes que los corportores son obreros misioneros, Señor, que andan esparciendo Tu mensaje. Por favor, bendice de manera especial a esta hermana, Señor. Sé con ella, dondequiera que vaya. También, Señor, te pido por aquellos padres que están orando por sus hijos, tanto aquellos que están en la universidad, que enfrentan desafíos, Señor, como aquellos también que tienen alguna dificultad espiritual, que Tú te manifiestes, Señor, también en ellos. Padre, gracias porque Tú nos has escuchado. Gracias, Señor, porque sabemos que seguirás obrando a través de este programa, Señor. Sigue bendiciendo, Padre, la dirección de este programa a través del Pastor Quillono, del Ingeniero Cárdenas, de Mónica, de todo el equipo, Señor, y también de aquellos que cuentan sus testimonios, sus experiencias contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir un día a la vez contigo, Padre, a tener esa relación contigo cada día, a darte el primer lugar, Señor, en nuestras vidas, sobre todo los jóvenes, Señor, que batallan con su devoción personal, con la oración, con el estudio de la Biblia. Ayúdales, Señor. Ayúdales a experimentar el gozo, Padre, de tenerte de cerca, de saber que no los buscas, no los condenas, Señor, que estás ahí para ellos. Muchas gracias, Señor, por habernos escuchado. Y gracias, Padre, porque sabemos que ya estas oraciones han sido escuchadas y que la respuesta también, Señor, está en camino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, Leide. Me acercas al trono de la gracia de Dios. Siento que estás tan cerca de Dios. Que Dios siga usándote para su gloria y honor. Y con esa humildad y sencillez que siempre has tenido a lo largo de todos estos programas que hemos tenido. Y vamos a continuar también más adelante en otros testimonios. Tendremos otras personas, desde luego, que darán testimonio. Y tendremos la oportunidad, si Dios nos presta la vida, de tenerte nuevamente en el programa. Gracias, Leide. No sin antes, no vamos a despedirnos sin antes, nos digas la promesa de hoy que tienes para todos, antes de despedirnos. Quiero compartir también, ya la busco, perdón. Tengo aquí el Salmo 121, y quisiera combinarla con esta. Con Isaías 26.3, que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa es la promesa que tenemos. Siempre van a llegar situaciones. Estoy muy emotiva, porque es que realmente yo siento que que yo no hago lo suficiente para el Señor. Y Él es tan misericordioso, que Él no mira lo humano, porque honestamente yo digo, con todo lo que Él ha hecho, no sé, yo siento que yo debería estar haciendo más cosas para Él, pero Él es tan bueno. La promesa es que Él nos dará paz. Cuando nos lleguen esos momentos, que podamos mirar hacia Él. Como dice aquí, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? A veces estamos mirando en el vacío, porque sentimos que la situación ha llegado a un extremo, que no vemos salida. Pero dice, mi socorro viene de Jehová. Que no olvidemos eso. El Todopoderoso, quien hizo los cielos y la tierra, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, a tu mano derecha. Y me gustaría que eso se quede. Él está allí, como nuestra sombra. Él no se despega en ningún instante de nosotros. No importa por lo que estemos pasando. Él dice que guardará nuestra salida y nuestra entrada. Y esto incluye nuestra salida y nuestra entrada de las dificultades. Él nos guardará. Si Él permite que entremos, que pasemos por allí, es porque la salida está asegurada en Él, de manera victoriosa. Así que ha sido para mí un gran gozo, y yo sé que nos vamos a volver a ver en el programa. Dios nuevamente te colme de bendiciones. Amén. Y te siga usando para su gloria, con esa sencillez, pureza, que tienes como características principales de tu vida. Dios te bendiga. Amén. Y a ustedes, queridos amigos, igualmente, que Dios les bendiga, que Dios abra los portales del cielo para ustedes y abunden bendición sobre bendición por cada uno de ustedes, cada uno de sus familiares. La promesa allí está. Esa es la bendición que Dios les da. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.